La gente todavía me pregunta, ¿qué ves cuando nos miras a nosotros? ¿Ves la energía? ¿Ves la conciencia? ¿Ves un juego de luces? ¿Ves el vacío? Si viera alguna de esas cosas, no sería capaz de funcionar. Veo lo que ustedes ven. La única diferencia es que me doy cuenta de que yo no soy el cuerpo. Y cuando digo, yo no soy el cuerpo, estoy hablando del cuerpo universal que os contiene a vosotros. Por lo tanto, si yo no soy el cuerpo y veo eso, veo que ustedes tampoco son el cuerpo. Yo simplemente veo el mundo como imágenes superpuestas en la pantalla, pero siempre soy consciente de que ustedes son imágenes. Y así es el cuerpo, y también lo son los árboles, y el cielo, y los planetas, y los animales, y los insectos, y todo lo demás. Por alguna razón, siempre soy consciente de eso. Soy consciente de que es como una burbuja, y la burbuja estalla, y la realidad se expresa a sí misma como conciencia. Por lo tanto, yo te veo como conciencia, la realidad, o te veo como me veo a mí mismo, como una pantalla. Y todo el universo es simplemente una superposición en la pantalla. Yo no te veo como un ser humano. No veo esta radio, o la lámpara, o esa mesa, como una entidad por sí misma. Yo las veo como conciencia. Esto no quiere decir que la conciencia manifiesta estas cosas. Como siempre he explicado, la conciencia se contiene a sí misma, y solo se manifiesta a sí misma. Estas cosas son como ilusiones ópticas. En realidad no existen. Al igual que los sueños en realidad no existen. En el sueño haces cosas. Vuelas desde Nueva York, de regreso a California. Experimentas todo tipo de cosas en tu vida. Y todo parece ser real. Pero te despiertas, y la burbuja estalla. Así que supongo que la única diferencia entre tú y yo, es que yo siempre soy consciente de eso. Si fueras siempre consciente de ello, no tendrías miedo. El miedo solo aparece cuando crees que el mundo es real. Cuando el mundo resulta ser una ilusión, ¿dónde está el miedo? ¿Qué puede perturbarte en el mundo si sabes que el mundo no es más que un sueño? Puedes decir, bueno, puede ser un sueño, pero no quiero ser herido en el sueño. Quiero que mi sueño sea tranquilo y fácil. Quiero ser feliz y armonioso y saludable. Si piensas en esos términos, quiere decir que no eres consciente todavía de lo que es la conciencia. La conciencia trasciende todo eso. La conciencia es armonía divina. Ninguna de esas cosas existen. Me doy cuenta de que es difícil de comprender. Puede parecer que las peores cosas le suceden a mi cuerpo, a mis asuntos, a mi vida. Pero sin embargo, soy consciente de que no están sucediendo. No estoy imaginando que no están sucediendo. No estoy reprimiéndolas. No me estoy diciendo a mí mismo. Tienes que ver solo lo bueno. Está más allá de todo eso. No hay bueno. No hay malo. Es una total libertad. Liberación total. Míralo de esta manera. Tienes una idea de lo que es Dios porque Dios ha sido grabado en tu cabeza desde que eras un niño pequeño. ¿Puedes imaginar a Dios teniendo miedo? ¿O a Dios pasando por algún tipo de experiencia? ¿O a Dios diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal, prefiero tener esto que tener aquello? No hay dualidad en Dios. Así que el universo es la unicidad final. La unidad final es otra palabra para la armonía divina. Está más allá de todos los conceptos y las ideas preconcebidas. La mente humana no puede comprenderla. Basta decir que todo está bien. Es cuando empiezas a aquietar la mente que te acercas cada vez más a esta comprensión. Es cuando los pensamientos comienzan a detenerse, a calmarse, que te vuelves más consciente de que todo está bien y la realidad viene a ti por sí misma. Mientras sigas manteniendo la identificación con el mundo y las cosas de este mundo, nunca puedes saber la verdad acerca de ti mismo. Y de nuevo puedes decir, Bueno, tengo que funcionar en el mundo. Tengo que trabajar. Tengo que mantener una familia. Tengo que cuidar de mis intereses. ¿Quién dice que no? Pero todo eso no tiene nada que ver contigo. Tienes que entender que tu cuerpo cuidará de sí mismo. El sueño continuará por sí mismo. Harás lo que sea que hayas venido a hacer a esta tierra sin que trates de hacer que algo suceda. Sin que trates de arreglar algo en este mundo. Esto es lo que quiero decir cuando digo, Sé tú mismo. Solo sé tú mismo. Vive en el eterno ahora. Eso es ser tú mismo. Sé espontáneo. Deja que el mundo se desarrolle como debe ser. No tengas prejuicios. Mira todo de manera fresca y nueva, con asombro. Ten veneración por toda la vida. Y pregúntate. ¿Quién soy yo? Entonces las cosas empezarán a suceder. Lo más cerca que puede llegar a tener una experiencia de quietud mental es cantando. El canto tiene una vibración en el sistema nervioso que hace que la mente realmente se calme. Hay muchas personas que no pueden hacer autoindagación por demasiado tiempo. Y para aquellas personas que están practicando la autoindagación, a veces deben tomarse un descanso. Así que ponga una cinta de cantos y canta junto a ella para vosotros mismos en voz alta. Y encontrarás que profundizas cada vez más adentro de vosotros mismos. Y la mente comienza a quietarse, tranquilizarse, calmarse. Así que cada que puedas, comienza a cantar. Nosotros pretendemos que queremos ser autorrealizados. No nos damos cuenta de que ya somos autorrealizados y solo tenemos que dejar de creer, yo soy el Hacedor. No importa nada si has hecho buenas obras o malas acciones en lo que se refiere a la autorrealización. Una vez que sabes la verdad, eres libre. La verdad es que no hay pasado. Nunca hubo un pasado. El universo no tiene ningún fundamento. No hay nada que lo mantenga unido. Por lo tanto, no hay nada que hayas hecho que pueda prohibirte la entrada al cielo, por así decirlo. Ahora recuerda, esto no te da licencia para salir por ahí a lastimar a la gente y robar bancos y hacer lo que crees que quieres hacer, ya que no importa. Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto. En lo que a ti respecta, mientras creas que eres el Hacedor y que eres el fenómeno cuerpo-mente, de todo lo que hagas tendrás que responder por ello. El Señor del karma te atrapará siempre que creas que eres un humano y que eres un cuerpo, porque entonces no puedes salirte con la tuya, sino que te encuentras bajo la ley de la causa y efecto, el karma, y tienes que vêrtelas con el Dios personal, Isbara. Mientras creas que eres un humano, eres el Hacedor y eres un yo personal, entonces hay un Dios personal, y ahí es donde entra la oración. Puedes rezar a tu Dios personal y serás ayudado. Tu Dios personal se hará cargo de ti si te entregas y te sometes a él o ella, sea cual sea tu Dios personal. Pero en el momento en que te sometes, estás renunciando a tu ego, ¿no es así? Estás diciendo que yo no soy nada y que tú eres todo. Esto te ayuda. A medida que sigues en esa dirección, un día te despertarás al hecho de que el Dios al que has estado orando no es otro que tú mismo. Porque, ¿cómo puede este Dios estar separado de ti? ¿Dónde viviría? ¿Cuál sería su naturaleza? Empiezas a comprender. Yo soy eso. Descubres la libertad en ti mismo. Empiezas a ver que Dios está dentro de ti mismo. En realidad, yo estoy en Dios. Lo que yo llamo Dios es la conciencia. Yo soy consciente. Yo estoy presente. Yo existo. Yo soy. Y no hay nada más. Comienzas a verte a ti mismo como omnipresente. No estás ya limitado a un cuerpo o a tu yo personal. Has entrado en el cielo y vives en la gloria. Tu trabajo es evitar que la mente divague. La mente tiene que estar en tu poder para que deje de pensar. Para que pare de enloquecer. La mente no es tu amiga. Te hace humano. Hace que creas que eres un cuerpo que está separado. En cuanto ves que tu cuerpo es una emanación de tu mente, que no tiene existencia en absoluto excepto en tu mente, comienzas también a ver que el cuerpo del universo es lo mismo que tu cuerpo. Por consiguiente, es una manifestación de la mente. Esto produce una semblanza de libertad. La cadena comienza a romperse cuando puedes ver esto. Ves el mundo y te das cuenta de que el mundo es el sí mismo. Yo soy ese sí mismo. No hay nada más. Quieres compartir esta verdad con tus amigos, con tu familia y con tus compañeros. Pero no puedes, porque no hay palabras para describir esto. Mires donde mires, ves la libertad. Mires donde mires, ves el amor. Todas las tribalidades se han ido. Los prejuicios se han disipado. No tienes nada que temer y nada por qué luchar. Todo está bien. Es en el silencio que se experimenta la conciencia pura. Es en el silencio que se experimenta la dicha. Es en el silencio que tú eres. Tú no eres cualquier cosa que puedas describir. Te has estado convirtiendo en la pura divinidad. Has despertado. Si estás interesado en ayudar el canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Y para saber que has llegado hasta el final, déjame un comentario con la palabra Estoy suscrito y he llegado hasta aquí. Gracias y nos vemos. En el silencio. Gracias. Gracias.